¿Sabéis quién soy? No. ¿Queréis que os lo cuente? Sí. Soy la pirata Barbado. ¿Qué? ¿Qué es una pirata? ¿Queréis que os cuente mi historia? Sí. ¿La queréis saber? Sí. Una historia en la que nuestros alumnos descubrieron la magia de la música gracias a un instrumento muy especial. ¿Qué ha visto? Un violín. ¿Y cómo era el violín? Tenía cuerdas. ¿Y qué más? Era mi grande. ¿Y con qué se podía tocar el violín? Con una marita mágica. Lo que hemos intentado ha sido que ellos, por ellos mismos, sean capaces de descubrir el instrumento, explorando por el aula, que se moviesen. Claro, se trata de que ellos sean partícipes de la actividad. Y durante la actuación, al principio de la actuación, se ha presentado al pirata, y una forma muy buena de atraerlos a los niños es contando una historia, contando un cuento de lo que le sucedió al pirata y de cómo perdió su tesoro más preciado, en este caso el violín. Entonces los niños del colegio Casby tenían que intentar ayudar al pirata a encontrar su violín. Mi amiga María ha encontrado el cofre y después era un violín. Primero enseñábamos el violín para que los niños descubriesen por ellos mismos que el violín era un instrumento de cuerda, pero que necesitaba algo para que su sonido fuese bueno. Entonces descubrían que necesitaban un arco, que era la varita mágica. Luego además los niños han descubierto que el violín tiene una familia igual que ellos. Es decir, que tienen una hermana mayor, que es la señora Viola, la señorita Viola, que tienen una madre, que es el violonchelo, y que tienen un padre, que sube con trabajo. El objetivo principal de esta actuación en la cual un profesor se disfraza de pirata es que los niños se familiaricen con la música, se familiaricen con el instrumento, les atraiga y disfruten, es decir, que aprendan de una forma lúdica. La pirata nos enseñó el sonido grave y el agudo. El grave sonaba fuerte y el agudo sonaba flojito. Y tanto les gustó la actividad que algunos se atrevieron a llevar a la práctica lo aprendido. La pirata nos enseñó el sonido grave y el agudo sonido grave y el agudo sonido grave. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!